En una casita chiquita y muy blanca, camino del puerto de Santa María habita una vieja muy bella y muy santa, muy bella y muy santa que es la madre mía y maldigo hasta la hora en que yo la abandoné, a pesar de sus consejos no la quise comprender ella me lleva en el alma y tú en la imaginación, tú me miras con los ojos ella con el corazón, lo tuyo es capricho, pura vanidad, lo de ella es cariño, cariño verdad de quien fue la vida no quiero saberlo, si fue culpa tuya o fue de la suerte o fue culpa mía por no comprenderte y en vez de olvidarte, pena va por verte anda y vete de mi vera, si la quieres comparar con aquella vieja santa que está ciega de llorar, ella me lleva en el alma y tú en la imaginación tú me miras con los ojos, ella con el corazón, lo tuyo es capricho, pura vanidad, lo de ella es cariño, cariño verdad eso se lo dedicamos tú y yo a doña Celina